Vamos a empezar con el corte de schnauzer, vamos a hacer el corte comercial, ahorita lo que hemos hecho ya como el proyecto es únicamente fue que lo cepillamos, lo bañamos y le secamos el pelo, de ahí vamos a empezar en cero, lo único que vamos a hacer fue pitarle las orejas y revisarle las uñas. Entonces, ahorita les voy a mostrar lo que es el material que vamos a utilizar, todo lo que es las dos cuchillas, que es una 40 y una 10, vamos a manejar dos tijeras, la que es la que vamos a sacar, una tijera plana, un peine y una carda o cepillo y la máquina. Bueno, entonces empezamos. Con el schnauzer normalmente se maneja 40, la cuchilla 40 de lo que es las orejas, si. Las orejas siempre se arrastran con 40 porque con la cuchilla número 10 normalmente es bien riesgoso cualquier corte, podemos lastimar al perro porque los dientes son más abiertos. Toda la oreja hay que retirar la cocodrita. De la misma manera vamos a trabajar la otra oreja. A terminar de rasurarla, podemos depilar lo que es el pelo de acá dentro. Para quitar el exceso. En este caso se pueden hacer talcos, pinzas, lo que ustedes tengan necesario ahí. También otra cosa que hay que hacer las orejas es alinearlas, con mucho cuidado. Todo lo que son los terriers normalmente llevan lo que es la punta de la oreja en forma de triángulo. Y así queda la oreja. Vamos con la siguiente. Bueno, ya tenemos las dos orejas rasuradas y alineadas. Entonces, quitamos la cuchilla 40 y vamos a utilizar en este caso la número 10. La cuchilla 10 la vamos a utilizar porque es dependiendo también del cliente que tan corto lo quiera. Se puede utilizar la 10, puede utilizarse la 7, la 5. Ahí es cuestión del gusto del cliente. Bueno, lo que es la cabeza del Schnauzer, se trabaja con cuchilla 10 a contrapelo. Normalmente aquí tiene un huesito, que ahí podemos sentirlo con el dedo. Y de ahí empezamos para atrás. Toda esa área de la cabeza es en contra de la dirección del pelo. Y también lo que es parte de la cara. Hay que notar que vamos a llegar hasta donde está la orilla del ojo. Sin pasarnos. Luego los detalles finales los vamos a hacer con tijera. El Schnauzer en lo que es acá, en medio de las dos cejas, lleva una B. Así. Que es esto de acá, acá. En algunos casos he visto que rasuran esta área de acá y eso no debe ser asal. Bueno, entonces lo que son las cejas, luego las vamos a tallar con tijera. Ahorita solo dejamos ya la marca. Ahora vamos de este lado, igual, vemos donde está la orilla del ojo. Y llegamos hasta ahí. Ok, ahora vamos con el pecho. El pecho de todos los tebos normalmente siempre le va a contrapelo. Quetz Highland, Scottish. Y por supuesto Schnauzer. Siempre esas áreas se tienen que trabajar al principio porque la cuchilla no está caliente. Porque son áreas muy sensibles. Y en esta parte de acá, algunas personas dejan la parte de forma recta. A mí no me gusta así. Y pienso que se ve más estético de esta forma. Que es un triangulito, una B. Y luego les voy a explicar con qué va a ir combinado esta parte de acá. Bien, ya tenemos el pecho. Ahora bien, aquí viene la gran pregunta de cómo debe ir el faldón. Normalmente se divide en lo que son las botas. Y lo que es la pequeña faldita de Schnauzer por aparte. Entonces venimos. Aquí ya no se contrapeloquías a favor. Aquí bajamos hasta el codo. ¿Sí? Si ustedes corren para acá, aquí se siente una curvatura. Y este es el área donde tenemos que llegar. Y ahí estamos. Ahora bien. Nos vamos a ir para la parte de atrás. Vamos a marcar. En lo que es la parte de atrás, normalmente el faldón tiene que quedar aproximadamente entre uno a dos dedos arriba del corbejón. El corbejón es este huesito que resalta acá. Si ustedes tocan al perro, cuando estén trabajando en un Schnauzer, lo van a sentir. Y arriba del corbejón, pues dejamos los dedos. Entonces, esa va a ser nuestra guía. Y hasta ahí vamos a ir para el corbejón. ¿Ok? Ahora bien. Si ustedes tienen un Schnauzer y peinan el faldón hacia abajo, normalmente por naturaleza se ve hasta dónde tiene que quedar el faldón. Pero, a mí me gusta dejarlo por lo menos como un dedo arriba del pliegue. Un pliegue que tiene que ir sacado en la parte de acá abajo. Y el faldón siempre tiene que quedar para mí muy bajo. La mejor forma de marcar el faldón es con la máquina de esta manera, hacia abajo. Porque si hacemos esto, marcamos una línea y luego va a ser muy difícil borrarnos. En cambio, de esta forma podemos generar el corte un poco más natural. Y ya está listo, ya está listo. Ahora bien. Recuerden que en la parte del frente dejamos un medio triangulito. Ese triangulito tiene que llegar a dar, si ustedes ven de acá, el faldón tiene que ir debajo de la pata y llegar a salir. Y ya está listo de acá a unirse con el triangulito que dejamos acá. Y esto de acá. ¿Ok? Entonces, seguimos con la máquina. Y ya está listo. 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 Lo que es el trasero, el pelo, también va a contrapelo, toda esta área va a contrapelo para que quede bien limpia, siempre con los cuidados que se debe tomar, con todas las precauciones para no lastimar o irritar al perrito. En lo que hayas en corpus comprecerle, normalmente las personas siempre piden todo lo que son las áreas alimentarias bien rasuradas, por cuestiones de higiene y salud, entonces pues también se puede limpiar todo lo que son estas áreas, para evitar que se ensusen, se manchen y todo ese tipo de cosas. Bueno, acá tenemos ya casi marcada lo que es un lado y ahorita vamos a hacer lo mismo el otro extremo, bueno, acá ya terminamos los dos lados, ahora vamos a trabajar lo que es la cara, para darle forma, reinamos, acá la cara lo ideal es manejar, trabajar con la tijera entre sacar, que es la de dientes y empezamos a quitar los excesos de pelo, que dificulten la vista del perrito, para tener mas limpia la cara, se dan cuenta acá, lo que son las cejas, pues así es ir del mismo tamaño y para recortar una ceja, normalmente siempre hay que despejar lo que es la mitad del ojo, entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. A mitad del ojo. Y ya está. Y ahora vemos de perfil y un Stonzer siempre tiene que tener, si uno lo ve de lado, siempre tiene que tener aspecto de bravo. En algunos lugares dejan lo que es la ceja como que fuera sombría y entonces el perro pierde porte. Lo mismo vamos a seguir haciendo acá con el otro lado. Como les recuerdo esto es comercial, así que los clientes normalmente dicen, por favor me destapa bien los ojos. Entonces tenemos que muchas veces complacer al cliente. Entonces otra vez igual, despejamos la mitad del ojo. Y podemos ver. De frente. Para ver si algún detalle, algún pelito que nos quede. Y que las dos cejas estén del mismo tamaño. Bien. Bueno. Ahora que terminamos con lo que es la cara, vamos a trabajar lo que son las botas. Las botas normalmente se trabajan con perritos que por lo menos tengan el pelo un poco espeso. En este caso, como les había mencionado, únicamente hemos lavado, secado y desenredado el pelo. Hay algunos schnauzers como el de la foto de esta niña Victoria. Pues tenía muy poco pelo en lo que es el faldón y las patas. Entonces en algunos casos pues no se recomienda recortar o hacer este tipo de corte. ¿Verdad? Eso va dependiendo del tipo de pelaje que tenga tabaperro. Bueno, para empezar lo que vamos a hacer es que vamos a redondear las patitas de abajo. Lo que se les va a hacer pues hay que redondearla pero no hay que pegarla tanto a lo que son las uñas. Porque no se tienen que ver a la hora de que el pelo esté parado. Las uñas no es recomendable que se vean. Entonces, por esa razón no se recomienda redondear y pegar mucho a lo que son las almohadillas o las uñas. Ya que hicimos esto, empezamos a tallar lo que es la bota. Con la tijera. Con la tijera. Y ya está. Esto también va a ir dependiendo del caso de que hay algunos clientes que van a pedir el pelo más corto, el pelo más largo. Entonces eso varía en cuestión de corte comercial. Y ya se lo sacamos. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Como de esta forma. Para que tomen una idea. Ya saben que el botón tiene que salir de la parte de aquí. Terminar acá. Ok, entonces. Y ya está. en algunos otros perros por supuesto va dependiendo del tipo de pelo en este caso esta perrita si no estoy mal la habían rapado el folón la última vez que vino y ya esta vez ya se lo estamos cuidando un poco más hacemos lo mismo del otro lado con la otra pata trasera y también con el otro lado del faldón bueno acá ya terminamos de tallar lo que son las botas detrás aquí ya finalizamos lo que es el corte de sinapsa comercial espero les haya gustado como saben lo que es la capa es como ustedes gusten puede ser la 10 puede ser la 5 yo normalmente trabajo con 5 full me gusta que quede un poco más grueso pero depende de como me guste al cliente entonces espero que les haya servido el video y nos vemos la próxima